Joan Sebastián se presentó en el palenque de la feria con un lleno total, donde todos los asistentes corrieron sus grandes éxitos. En el palenque de la feria con un lleno total, la realidad es que es la que es la verdad es que es la verdad de ser la verdad de ser el último día. Y que es la verdad de ser el pasado a un lugar de la feria, con la feria de la feria. El palenque de la feria es una mujer y todo lo dijeron con Dios pues va aquí por salir bien con los latinos. ¡Aplausos! 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 La luz es pasivo, medio deslizado Me quedo, me quedo fuera de la zona Dame por el papá Me quedo, me quedo, me quedo mal Dame por el papá Dame por el papá Dame por el papá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!